Mujería así como tú, en mi casa no la quiero Mujería así como tú, en mi casa no la quiero Para yo vivir contigo, prefiero vivir soltero Mujería así como tú, se hallan en basurero A la buena soy buen hombre, pero a la mala soy malo A la buena soy buen hombre, pero a la mala soy malo La mujer que no me quiere, no me coge de relajo La que dicen que soy malo, ella no tiene razón Porque en cama que yo compre, no se cuesta un manganzón El brujo que tú visitas, no te sirve para nada Tú estás visitando un brujo, no te sirve para nada Porque el brujo mío es Dios, tú sabes que este no falla Tú entrate en mi nombre, adentro de la nevera Para humillarme a tus pies, todo te salió al revés Mamá, sácame de aquí Que llegó, Juan sin miedo Y recuerda, que el que gusta no forza Yo soy un man sin miedo Tú me estás prendiendo vela De la roa y de la blanca Tú me estás prendiendo vela De la roa y de la blanca Pero hay un refrán que dice Que el que no debe no paga A la buena soy buen hombre, pero a la mala soy malo La mujer que no me quiere, no me coge de relajo Fuiste ande una bruja hembra Y después ande un brujo macho Fuiste ande una bruja hembra Y después ande un brujo macho Y te cansaste de brujar Porque te roban los cuartos El brujo te preguntó ¿Por qué no viniste antes? La verdadera brujería Que el álgame que se hace Ella me tenía amarrado Yo pensé que eso era juego Ella me tenía pisado Yo creía que era de juego Y tuve que busque a mi madre Pa' que me hiciera un remedio Busque hoja de albahaca Al moniaco y algo más Después que me di ese baño No la quiero ni mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!